Gracias por acompañarme nuevamente. Te saluda Manuel Castro de Rackpip TV. Me da mucho gusto saludarte, sobre todo para compartir siempre un mensaje muy especial para ti. Así es que el día de hoy regreso sobre todo para compartir el devocional Exaltar a Jesús del día 22 de febrero, escrita por la hermana cristiana adventista Elena G. de White, en este caso titulado La energía creadora de Dios sostiene el universo. Bueno, antes que nada, exaltaremos siempre el nombre del Señor Jesús. Como dice el profeta Daniel, bendito sea por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Bendito por siempre, exaltemos siempre el nombre del Señor Jesús. Y te comparto el siguiente texto bíblico en la manera de introducción de este mensaje, el cual podemos encontrar en el libro de Salmo 147, verso 8 al 9, el cual dice. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Así es que, aunque la Biblia debe ocupar el primer lugar en la educación de los niños y los jóvenes, el libro de la naturaleza le sigue en importancia. Así es que, las obras creadas por Dios testifican de su amor y su poder. Así es que, él ha llamado al mundo a la existencia con todo lo que contiene. Dios ama lo bello y el mundo y lo que hay en el mundo que ha preparado para todos nosotros. Así es que, no solo nos ha dado todo lo necesario para nuestra comodidad, sino que ha llenado los cielos y la tierra de belleza. Vemos su amor y cuidado en los ricos campos de otoño y su sonrisa en la alegre luz del sol. Así es que, su mano ha hecho las rocas con castillos y las sublimes montañas. Así es que, los altos árboles crecen en su orden. Él ha extendido la verde y aterciopelada alfombra de la tierra y la ha atachonado de arbustos y flores. Así es que, ¿por qué revistió él la tierra y los árboles de verde vino en vez de un marrón oscuro y sombrío? ¿No es acaso para que fuesen más agradables a la vista? ¿Y no se llenará nuestro corazón de gratitud al ver las evidencias de su sabiduría y amor en las maravillas, sobre todo de su creación? La misma energía creadora que sacó el mundo a la existencia, sigue manifestándose en el sostenimiento del universo y la continuación de las operaciones de la naturaleza. La mano de Dios guía a los planetas en su marcha, sobre todo ordenada a través de los siglos. No se debe a un poder inherente al que la tierra continúe su movimiento en derredor del sol, sobre todo, año tras año, y produzca sus bendiciones. La palabra de Dios controla los elementos. Así es que, Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Así es que, hace fructíferos los valles y hace que las montañas, sobre todo, las hace producir hierba, como lo declara Salmo 147, verso 8. Bueno, por su poder, florece la vegetación. Aparecen las hojas y se abren las flores. Todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. En este caso, para Adán y Eva, en su lugar del Edén, la naturaleza estaba llena de conocimiento de Dios, rebosando la instrucción divina. Para sus oídos atentos, hacía repercutir sobre todo la voz de la sabiduría. La sabiduría hablaba al ojo y era recibida en el corazón porque ellos comulgaban con Dios en sus obras creadas. Así es que, tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el esplendor del rostro de Dios se apartó de la faz de la naturaleza. Así es que, está ahora arruinada y mancillada por el pecado. Pero las lecciones objetivas de Dios no sean, sobre todo, obliterado a una hora. Cuando se les estudia, ¿verdad?, e interpreta correctamente, hablan de su Creador. Así da referencia el libro Consejos para los Maestros, páginas 177-178, escrito también por la hermana LNG de Juayna. Así es que, será especialmente valioso para los niños y los jóvenes, sobre todo nerviosos, que hayan agotadoras y difíciles de recordar las lecciones de los libros. Hay salud y felicidad para ellos en el estudio de la naturaleza y las impresiones hechas no se desvanecerán de su mente. Así es que, porque quedarán asociadas, sobre todo, con objetos que están continuamente delante de sus ojos. Así es que, este ha sido el devocional para esta ocasión. Así es como finaliza. Y bueno, ese matinal es Exaltar a Jesús, una serie de devocionales día a día, con mensajes llenos de luz y de fe en nuestro Señor Jesucristo, que dejo una enseñanza para atesorar en nuestro corazón. Y sobre todo, son videos cristianos para compartir. Así es que, te invito a llevar este mensaje por lo menos a siete personas, o a mí, sobre todo. Así que, seguiremos haciendo crecer el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y lo exaltaremos juntos, ¿verdad? Exaltaremos juntos el nombre del Señor, a quien merece, y bueno, a quien esperamos y merece toda la honra y la gloria. Gracias, que bendito por siempre. Exaltemos siempre el nombre del Señor Jesús, quien estuvo contigo, servidor Manuel Castro. Gracias por acompañarme. Será que hasta la próxima. Seguiremos compartiendo más mensajes como este. Y usted bendiga ricamente.